El Consumismo El Consumismo No atendiendo consumos prioritarios que son fundamentales y a su vez gastando un esfuerzo humano en un montón de pavadas que poco tienen que ver con la felicidad humana con la felicidad humana la gente está metida dentro como de una gigantesca tela de araña que es la sociedad del consumo que está montada en función de la acumulación Consume excesivamente Sin necesitar, malgasta tu dinero en esta sociedad Busca y encuentra en ello tu felicidad En fiestas innombrables como Navidad Compre reggae, te compras sin reflexionar Hazte de un buen coche para aparentar Con grandes amistades que te apoyarán Mientras tu bolsillo está a reventar Consumir por curiosidad es consumo experimental Necesidad no permanente, consumo ocasional Actividad cotidiana, consumo habitual No consumo privado público de la sociedad Cuanto más consumes, más feliz estás Cualquier artículo o producto te hará mejorar Tu cara, tu cuerpo y tu actividad Ginasio, pilates y la presión social Cremas desodorantes de alta calidad Ropas de otras marcas para destacar Alimentos saturados sin desperdiciar Programas basuras que te engancharán Feliz consumismo Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!